Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video por el canal de Hablamos Otro día amaneciendo en la hermosa ciudad de Huancayo chicos Y adivinen cual es el destino para el día de hoy Ya saben mas o menos a donde vamos a ir? Si, exacto vamos a ir a visitar el nevado mas querido pero a la vez mas temido de toda la localidad de Huancayo Exactamente vamos a ir a visitar el nevado de Huaytapayana Así que chicos si quieren saber un poquito mas de como llegamos, que tour tomamos, cuanto nos costo Y mi experiencia desde la parte inicial hasta poder llegar a la cima del nevado de Huaytapayana Quédense en este video que yo se los cuento todo con total sinceridad Así que chicos sin mas que decir vamos a tomar un desayunito, le dejo unas tomitas Y nos vamos directamente a la van a empezar este nuevo recorrido Así que chicos vamos para alla Bueno chicos aproximadamente 25 minutos en el carrito y llegamos a Vilcacoto Que va a ser nuestra primera parada para poder comprar lo que es agua, lo que es algunos productos Uno que otro para la ofrenda y otro para poder ingerir y no quedarnos sin energía Así que chicos primera parada para abastecernos muy bien para esta gran caminata Así que chicos vamos para alla Bueno chicos terminamos las compritas Me aseguré con unos guantes del vaquita Un valor de 10 soles, están bien cómodos realmente Y si les gustan alquilar botas, está a 7 soles y solo tienen que dejar su DNI Podemos encontrar chullos, podemos encontrar agua, podemos encontrar chocolates, caramelos de coca, caramelos de limón Que saben que les va a ayudar mucho en esta subida Así que chicos después de realizar las compritas volvemos a la van y les sigo mostrando un poquito mas del camino Siendo que aproximadamente nos queda una hora y diez Vamos para allá Chau! 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 Bueno mis viajeros Después de aproximadamente una horita, desde el punto donde compramos nuestras reservas y provisiones, llegamos a Abrahuaytapayana. Exactamente, hemos llegado a un restaurante turístico para poder separar nuestro almuerzo cuando terminemos esta gran tabecilla. Así que chicos, si quieren separar nuestro almuerzo, tienen que venir con anticipación temprano porque más tarde va a ser muy complicado que puedan encontrar comida. Ya saben que en la cajita de descripción les voy a contar de qué se trata el tour, cuánto nos costó, qué nos incluye y qué paquete les recomendaría adquirir debido a todo lo que vamos a ver y todo lo que incluye. Así que chicos, con la fe de Dios y con su ayuda y su energía vamos a llegar a la cima del Guaytapayana. Luego de todo el camino les voy comentando más o menos mi experiencia, qué tan difícil es, cómo vemos el camino y todo lo que vamos a encontrar en este gran lugar. Así que chicos, deseenme suerte desde sus casas o de cualquier parte del mundo si es que nos están viendo y chicos empezamos con esta caminata. Aprovechamos en ir a los servicios higiénicos y con fe llegamos a la cima. ¡Vamos! Aprovechamos en ir a los servicios higiénicos y con fe llegamos a la cima. Las apreciaciones del camino rumbo al Nevado de Guaytapayana. Empezamos con una bajada. El camino es netamente trocha, pero es una trocha lisa. No encontramos desmoronamientos ni tampoco piedras corredizas que nos puedan dificultar el camino. Llegamos a la laguna como primer punto Carhuacocha. Lastimosamente estamos pasando por una época de neblina, pero se puede ver un poquito, un poquito esta hermosa laguna que tenemos como primer punto antes de las dos que vienen. Y como punto final y el gran banquete y digamos lo mejor de esta caminata, tenemos todavía de aquí a dos horas y media, porque vamos media hora caminando. A cada dos horas y media puedo llegar a la cima del Guaytapayana. Les voy a comentar durante todo el camino cómo vamos, si es que ya nos está molestando la altura y qué tal nos va la caminata. Más adelante les voy a contar una restricción que me parece bien, pero para los que hacemos vlog está un poquito, un poquito pesadita porque nos hubiera gustado hacer otras cosas. Pero vamos bien en un buen camino, así que chicos, les sigo relatando la historia y también les sigo mostrando un poquito más del camino. Chicos, antes de continuar el camino vamos a hacer una pequeña ofrenda para que nos vaya bien, para pedir algunos deseos o algo que se nos quiera cumplir para poder llegar a la cima con bien y que todo vaya excelente. Así que chicos, unas cuantas tomitas del camino, pero también de la ofrenda. Así que vamos para allá y hablo bajito para no molestar a los que están haciendo la ofrenda actualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, seguimos con las actualizaciones rumbo al nevado de Huaytapayana. Estamos y nos encontramos frente a esta hermosa laguna llamada Cocha Grande. Estos colores son sumamente resaltantes, unos colores agua marina, turquesa, celestes, nos acompañan y nos dan la bienvenida, como pueden ver allá, al nevado al cual nos dirigimos. Chicos, ya saben que vienen unas tomitas para mostrarles esta hermosa laguna de todos los ángulos posibles. Y para cambiar un poquito el tema, el camino ha estado un poquito inclinadito, nada que no se puede hacer, quizá porque tenemos un poquito de costumbre subiendo algunos cuantos nevados y pues haciendo caminatas largas. No nos ha costado tanto como otras personas que he visto que en el camino sí les ha costado un poquito subir, pero eso no quiere decir que la altura, porque estamos actualmente a 4,550 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra esta hermosa laguna y esta hermosa caída de agua que podemos ver aquí. No sé si se puede lograr apreciar. De todas maneras, te pasa factura en cualquier momento si no estás tan acostumbrado. Así que chicos, recomendaciones. La vieja confiable, por favor, caramelitos de limón, caramelitos de coca. Si es que no tienen buena pisada o no se acostumbran, tienen que traer sus zapatillas especiales para hacer trek. Señores, eso es muy recomendable. Otra cosa, no boten basura. Cosas que no son orgánicas se las llevan a su casa. Otras cosas que son orgánicas como manzana, plátano, lo pueden meter debajo de la tierra o debajo de las piedras que funciona a largo tiempo como un abono. Así que chicos, seguimos caminando. Ah, y no se olviden de sus pastillitas si es que sufren mal de altura porque siempre les va a salvar. Lleven una merienda, nosotros llevamos plátanos y nos salvó. Un platanito de subida, uno de bajada y más que suficiente chicos. Un chocolatito, si es que necesitan un poquito de azúcar. Pero vamos y seguimos conociendo un poquito más del camino rumbo hacia el nevado Huaytapayán. Un platanito, si es que gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos chicos. Ahí vamos por esas tomas y nos vemos en la siguiente laguna. Bueno viajeros, nos atacó una lluvia granizo, o mejor dicho una lluvia granizada, la potente. No sé si se logra escuchar la verdad, pero por todo el piso está habiendo bolitas blancas, cae... al menos llegamos al punto que teníamos que llegar. Ahora estamos en descenso y rumbo a la quinta laguna que vamos a ver. Chicos, si se preguntan dónde está la nieve que yo creo que no ha llegado. Como les comento en el video anterior, está prohibido, está prohibido que sea la nieve. Y las veces que hay nieve más cerca, o sea, donde hemos estado es cuando ha habido lluvias al día anterior. El granizo está golpeando más. Así que chicos, vengan preparados, guantes, chuyo, calentadores, fijo. Yo me estoy pelando de frío, no tienen idea de cuánto me estoy pelando de frío. Pero seguimos, porque un viajero de verdad nunca se queda en la mitad del camino. Bueno chicos, esta es un poquito la actualización entre subidas matadoras y bajadas reponedoras. Estamos con todo el team. Y les informo de aquí a 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 conocer la selva, ir por los pueblos serranos y conocer todo 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 Perú y muchas partes del mundo que esperan para suscribirse al canal simplemente tienes que dejar un like un comentario suscribirse al canal y simplemente activar la campanita de notificaciones para que te lleve una notificación cuando yo suba un vídeo así que no te lo pierdas es completamente gratis y sabes lo que también es gratis que compartas el vídeo con quien más te guste viajar así que chicos conmigo será hasta la próxima oportunidad volvemos a lima ya disfrutamos amo huancayo pero conmigo hasta la próxima aventura chao chao